Maestro Nama Baronis. ¿Has dejado de creer en los milagros? ¿Sientes que tu vida se ha estancado? Siente la energía, siente la luz. La sabiduría del maestro Nama Baronis te ayudará a sacar lo mejor de ti. Magnetismo, canalización, bioenergía. El maestro Nama Baronis es un pionero de luz con 20 años de experiencia en el trabajo energético. Ha ayudado a miles de personas en su crecimiento interior a descubrir su verdadero potencial, a cambiar la palabra problema por solución, a conseguir sus metas. La magia del maestro Nama Baronis obra el milagro de convertir nuestra vida en el paraíso terrenal en el que queremos vivir. Nama Baronis. Muy buenas y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Nueva Humanidad Televisión. Estamos una semana más en la Costa del Sol acompañada de alguien a quien admiro, del gran maestro, quien lleva más de 20 años de experiencia como vidente, mago blanco, maestro de Reiki y actualmente pionero de luz y maestro de la escuela Kiron. Hoy nos va a hablar sobre si los milagros existen, pero primero de todo tenemos que saber qué es un milagro. Muy buenas. Omar Tassar, familia, ¿qué tal? Bien, maravilloso, todo maravilloso. Estás muy guapo hoy maestro. Muchas gracias, como tú. Es un reflejo tuyo quizás, ¿no? No, no, es la verdad. Maestro, cuéntanos qué es un milagro. Los milagros... Se le puede llamar a lo que el ser humano cree que no puede suceder. Por lo tanto, los milagros en sí son las manifestaciones de realización en algo que para algún ser humano a nivel inconsciente tiene un modelo de pensamiento donde no permite que suceda lo que no puede ver. Tan solamente el ser humano inconsciente solamente va a creer en lo que ve. Los milagros cuando suceden que es algo no visto, pero que sí se desea, que aparentemente es imposible, claro. Todo es imposible cuando estamos conectados desde la mente, desde el plano inconsciente. Si tú eres consciente que verdaderamente Dios, que en esencia pura somos en un cuerpo, no hay nada imposible, por lo tanto, esos milagros, digamos, que son manifestaciones que se van a cumplir, pero los milagros se le llama a lo que aparentemente puede parecer imposible, pero les digo al mismo tiempo que no hay nada imposible. El milagro es la manifestación de lo que yo realmente voy a vivenciar en algo que para mí era imposible, que no me esperaba, que no creía y es ahí en ese milagro donde vemos que todo se puede generar en una luz y en el poder de Dios para que podamos vivenciar ese evento en lo que tanto uno esté esperando. ¿De acuerdo? O sea que podría decirnos que los milagros sí existen, no hay nada imposible. Existen los milagros, por supuesto. Es que la vida es un milagro, la vida es un milagro, los elementos es un milagro, nosotros somos un milagro, la vida es milagrosa, Dios es milagroso, el universo es milagroso. Es que más allá, tenemos que tener en cuenta que estamos en un plano terrenal, con una energía de 996. Entonces, claro, bajo esta energía tridimensional, pues muchas veces el ser humano todavía aún no tiene conciencia de que todo es posible, que no hay nada imposible. ¿Y cómo podemos crear esos milagros en nuestras vidas? Algo que deseamos. Los milagros, ante todo, como siempre he dicho, hay que tener una fuerza de confianza y fe viva. Como los deseos, ¿no? Cuando deseamos... Exactamente. Sin confianza no se va a obrar ningún milagro. Vuelvo a decir que el milagro en sí es algo que tú crees que no va a suceder, que sucede. Un milagro es algo que va a suceder en una solución que tú estás deseando o esperando. Pero tenemos que tener en cuenta que para que los milagros se hagan realidad, tenemos que sentir la confianza, mona hoja, y monas, la seguridad. Sentirme seguro de que ese milagro se va a manifestar en mi vida. Porque yo ya voy a comenzar a vivirlo, a sentirlo, a darlo por hecho. Y no hay nada imposible, por lo tanto, los milagros se pueden manifestar en cualquier momento. Y para que la gente lo sepa, ¿debemos seguir alguna clase de ritual o meditación para que esos milagros se cumplan? Sobre todo tener unos principios básicos de estar conectado y alineado. Conectado y alineado en el sentir de la esencia sagrada de Yahweh, que es la fuerza creadora. Tenemos 18 aspectos que venimos a despertar. Bueno, son 21 aspectos, 3 que dan ascendido. Y 18 aspectos que vienen con nosotros que son lo que tenemos que despertar. Para que se obren milagros en nuestra vida, tenemos que ir despertando nuestros 18 aspectos. Sobre todo la fuerza creadora o el aspecto milagroso, o el aspecto de Cristo. De los 18 aspectos está Yahweh, que es la fuerza creadora, que es lo que yo voy a crear en mi vida. ¿Qué es lo que yo deseo y quiero crear en mi vida? Un milagro, un deseo cumplido. Con esa proyección de plena confianza, en conexión con el Espíritu, junto se obrará el milagro. Es una conexión, es una unificación entre el yo superior, que no hay nada imposible, donde yo voy a permitir que suceda. Y es complicado también poder levantar todos esos 21 aspectos que antes me comentaban, ¿no? Hay que pasar por un proceso de un despertar, para que esos 18 aspectos puedan despertar. Primero tiene que despertar nuestra divinidad, nuestros ángeles personales, que son los que vienen a ayudar al alma. Entonces nuestros ángeles personales despiertan al alma, entonces ya comienzo a despertar, ¿de acuerdo? Y es así como cuando ya comienzan los 18 aspectos ya a despertar y a activarse. Sobre todo, lo más importante es la energía vibratoria en la que tú te encuentres. Cuanto más energía vibratoria tengas, más van a ir despertando esos aspectos, ¿de acuerdo? Porque los tres aspectos que quedan ascendidos se tienen que unificar con los 18 despiertos. Es así cuando se produce un despertar y en ese despertar, en esa energía cuántica, en esa energía multidimensional que yo estoy emanando, tanto en mis pensamientos como en mis sentimientos, como en mis palabras, actos, hechos y acciones, es donde se van a unificar todas las energías, que son tres. Está la energía de Shia Drana, de la fuerza de la intención, que abre el campo de la segunda energía, que es Prajna, el campo de la fuerza, y el campo de Prajna, el campo de la fuerza, abre la tercera energía del campo del amor incondicional. Cuando esas tres energías están unificadas, Shia Drana, Elisir, o sea, Prajna y Elisir, es cuando se produce ese milagro, ese evento que yo tanto, tanto, tanto he estado deseando y esperando. Sobre todo, el tener una energía vibratoria alta en nuestro cuerpo de luz, ¿de acuerdo? Es muy importante, sobre todo, estar siempre, siempre conectado a la esencia sagrada de mi alma, desde el amor incondicional, aquí. Estás conectado desde el amor, para yo vivenciar y despertar mis 18 aspectos. Para despertar los 18 aspectos, me tengo que liberar de la dualidad, para que los 12 cordones del ADN se vayan descodificando y se vayan retirando los velos del olvido. Y es así como se produce el gran evento cuántico, el gran evento de nuestro despertar. Y maestro, hoy quiero destacar una cosa importante. La semana pasada comentaba que has trabajado en sanación con varias personas, tanto física y emocionalmente. Sí. ¿Esas personas han podido sentir algún milagro? ¿Quieres contar alguna? Sí, hay muchísimos casos, hay muchísimos casos de la consulta y tanto a nivel físico como a distancia de personas que se han desaparecido dolores o problemas serios de salud, bien a nivel físico, mental o emocional o espiritual incluso. A nivel físico han desaparecido dolores y han desaparecido enfermedades. Y yo he tenido personas con grandes, serios problemas de salud y después han ido, donde yo le he estado tratando, han ido a hacerle las pruebas y han desaparecido. Y hay muchos testimonios, hay muchos testimonios. Y supongo que son una... Estos son tratados por ellos mismos, no es que ellos lo digan. Sí. Y todos los días están todos esos milagros que... Tiene que ver una fusión entre el alma de quien pide y del maestro. Cuando dos almas están unificadas, el alma de Dios se manifiesta. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esa plena confianza es lo más importante en que la persona... Porque en realidad la persona quien va a hacer el milagro... Yo le voy a guiar a que proceda. Voy a ejecutar el milagro. Pero en realidad el milagro es consentido por el universo cuando hay dos almas unificadas. Quiere decir que si yo estoy listo y preparado y tú vienes a mí, tienes que venir con pleno amor, con un deseo puro, con amor incondicional y con confianza. Y por supuesto que lo que venga a pedirme sea desde el amor incondicional, no desde el ego. Porque nunca el universo va a conceder nada si no se emana o no se siente desde el amor incondicional. O sea, lo que se pida del ego, hay muchas personas que quieren y me llaman para pedirme ayuda en ciertas cosas. Perdón. Entonces, sobre esto hay que tener muy en cuenta que si lo que se está pidiendo es desde el amor incondicional, perfecto. Va a ser concedido. Lo que se pida desde el ego no va a ser concedido. La luz y el amor de Dios es la fuerza de Dios. Dios trabaja para el amor, no trabaja para el diablo. El ego es el diablo. Tenemos que tener en cuenta que en la parte de nuestro hemisferio, en el hemisferio izquierdo, está el mar, el lado oscuro, que es el lado ilusorio, el lado tentativo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ese es el ego, el veneno del diablo, el que nos tienta que muchas veces no pedimos y queremos pedir por dañado, por asuntos propios, en beneficio de lucrarse, etcétera, etcétera. Cuando se pide al universo, cuando se pide a Dios, tiene que ser desde el amor incondicional. Tiene que ser de plena confianza y siempre desde el amor incondicional porque esos deseos y esos milagros van a colocarse. Y eso es muy importante que se sepa. Sí, es importante que resaltes ese lado oscuro que tenemos a veces las personas, ¿no? Que por tal de competir entre uno y otro deseamos algo para hacerle daño a los demás, ¿no es así? Claro, están ahí la ira, la venganza, los resentimientos, la envidia, los celos, la maldad, todas esas energías dañinas que es producido cuando un ser humano tiene una baja carencia de luz, que no está conectado al alma, que no está conectado al amor, que es muy tridimensional. Hay muchos seres humanos que están en una línea muy tridimensional, en una línea mental muy profundizada y muy conectada a la inconsciencia, con concepto colectivo, donde tiene una frecuencia de energía vibratoria muy, muy baja. Entonces, estas personas normalmente están muy conectadas a la mente, están muy conectadas al ego. Entonces, son personas que suelen tener este tipo de tendencias en cuanto a enfoque o a emanación, tanto en recibir, dar y compartir de estas energías tóxicas, de estas energías de veneno, de estas energías diabólicas. Tenemos que estar conectados ante todo, siempre alineados y unificados a nuestras almas. Aquí, verdaderamente, yo soy. Eso es súper importante. ¿Y cómo pueden despertar ese amor en el interior para que se puedan cumplir? El amor tiene que vivirlo, tiene que sentirlo, tiene que aceptarlo. Yo, o usted, en este caso, tiene que dar el permiso. Tiene que aceptar y comenzar a vivenciar el amor dentro de usted. El amor tiene que ser en pensamiento. Tenemos que dirigir, es muy importante, y trabajar con dos cristales. Mojara, atención aquí a la mente, cuerpo mental. Mojara, pensamientos puros. Tercer chakra, zona de los sentimientos. Adrana, sentimientos puros. Yo tengo que vibrar en pureza, en riqueza de espíritu, en pureza y en amor incondicional, tanto en mis pensamientos como en mis sentimientos, como en la fuerza de mi intención, como en mi palabra, acto, hecho o acción. Es un amor importantísimo que hay que tener en cuenta para que ese amor se fusione con mi yo superior que habita dentro de mí y yo pueda vivenciar la fuerza del amor para así vivenciar esos milagros o esos deseos cumplidos. Así es como tenemos que dirigir nuestras energías para yo co-crear mi vida y mi mundo en esos milagros, porque no hay nada imposible. No hay nada imposible. Cuando hay confianza ya tenemos la fuerza de Dios y para Dios no hay nada imposible. Y como dice el maestro, para que no haya nada imposible, ya sabéis que podéis llamar a su teléfono 608-5383-10 y si lo hacéis desde fuera de España tenéis que marcar antes el prefijo más 34. Además también podéis contactar con él a través de su Instagram y su Facebook, arroba maestro namavaronis. Maestro, los milagros que yo deseo serán realidad. Los milagros que usted desea. Que creo que son imposibles. Bueno, tenemos que partir de la base que si tú crees que son imposibles, ahí lo va a tener. Tenemos que tener en cuenta que todo pensamiento y toda creencia, lo que no podemos hacer es limitarnos, ponernos obstáculos o límites. ¿Qué es lo que hace el ser humano tridimensional? Se pone límites limitándose siempre a obstáculos y adversidades. Más allá, escucha bien, más allá del portal estelar no existen ni los límites, ni las fronteras, ni los obstáculos. Cuando tú sientas que tú puedas creer fielmente con confianza, por supuesto que os digo que no va a ser nada imposible. Todo es posible, pero tenemos que dejar, que por eso acabo de explicar lo importante, que es vibrar con mojara y atrana. Tenemos que trabajar los pensamientos puros y los sentimientos puros. Porque todo pensamiento y sentimiento genera una acción, donde se va a manifestar. Todo lo que yo pienso, siento y visualizo, son semillas que estamos sembrando. Entonces, tienen que tener en cuenta lo importante, lo importante, lo importante, que es comenzar a cambiar nuestro modelo de pensamiento. Para vibrar en un tono perfecto, en conexión con mi yo superior, para yo vivenciar y sentir y recibir las energías multidimensionales que ya habitan dentro de mí, para romper límites, romper obstáculos, romper fronteras y yo vivenciar mi libertad. Para el sentirte, la hallo esa libertad, sentirte libre, en que no hay nada imposible. Te estoy contestando a tu pregunta totalmente, porque todo es posible, pero tienes que permitirlo, porque ahora mismo tu modelo de pensamiento y tu sentimiento en esa expresión, tú estás demostrando al universo, ahí ya hay interferencias, no se puede colocar eso, de momento. No pueden existir dudas, ¿no? Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos un espejo, tal como yo estoy vibrando en mi sentir y en mis pensamientos, yo soy un espejo hacia el universo, tal como yo, mi energía vibratoria es lo que yo voy a atraer. Si yo estoy abierto, tengo plena confianza, esperanza, y yo ya lo estoy dando por hecho, que eso va a ser así, yo ya dejo de luchar para que se acabe la guerra interna, esos conflictos internos y memorias de dolor que nos acarrean toda esa perturbación, que si sí, que si no, que si vendrá, que si no vendrá, que si lo podré conseguir, que si no lo podré conseguir, todo ese sufrimiento, esos conflictos internos, esas memorias de dolor, cuando uno confía, deja de luchar y se acaba la guerra, y cuando se acaba la guerra, se comienza a vivenciar la paz, que es lo que trae las soluciones. Paz, el sentirte en paz, en plena confianza, y ya comenzar a agradecer antes de esperar a ver. La persona que confía, el ser humano divino que confía, ya comienza a agradecer antes de ver, no como muchos que están esperando a ver para creer y para después agradecer. Así vamos de culo, y perdón por la expresión. Pero es así. Es que es así. La confianza se trata de yo ya comenzar a vivenciar y a sentir que ya está hecho y que ya comienzo a agradecer. Yo no tengo que esperar a que se ejecute el milagro, porque el milagro ya en un plano mayor está. Yo voy a abrir la puerta, porque yo no estoy ahí poniéndome ni límites, ni fronteras, ni adversidad, ni obstáculos. Todo es posible para Dios. Somos Dios en un cuerpo de carne de luz. Vamos a despertar y vamos a tomar conciencia que la fuerza creadora que yo soy tiene el poder de dirigir y de manifestar las energías que yo quiero ver como deseo o como milagro hecho realidad. Y no hay nada imposible. ¿Cuántas personas se ponen en contacto conmigo donde me dicen, maestro, ¿le puedo ayudar a esto? Bien, la salud, en el trabajo, en la economía, en el amor. Digo, sí, digo, ¿confías? Si confías, vamos a ello. Y después han visto los milagros. Y han visto cómo ese problema ha desaparecido o ese deseo se ha hecho realidad. Esos son vivencias de muchas personas que me llaman y me piden ayuda, que lo están viviendo. donde se le trabaja de la manera que yo le debo y le tengo que trabajar y, por supuesto, vamos avanzando. La confianza, la confianza, la confianza y el saber y sentir quién realmente somos. Somos seres humanos divinos. Venimos con nuestra divinidad, con Dios dentro de nosotros. Y todo lo que estamos buscando, como dijimos en el programa pasado, está dentro de nosotros. Tenemos que permitir que suceda la magia, porque la magia existe. De hecho, esta bendita creación es toda una magia. Y nosotros somos mágicos. ¿Por qué no se va a manifestar la magia? ¿Qué problema hay? No hay ninguno, lo estás poniendo tú. Dios nos dio el libre albedrío. Entonces ya según tú piensas, sientes y decidas si vas a tener las cosas. Y supongo que para las personas que antes vienen con obstáculos, como yo, por ejemplo, cuando te he hecho mi pregunta, cuando después se les cumple ese milagro gracias a tu ayuda, es una satisfacción para ellos, pero también es mucho para ti. Para mí muchísimo. Una pregunta que me encanta que me la hagas, porque ¿sabes por qué me ha encantado esa pregunta? Porque yo siempre, 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 y muchos lo saben, siempre he dicho, vuestra felicidad y vuestros milagros son mis milagros. Yo gozo, independientemente, que se expande Ananasas y el agradecimiento dentro de mí, fuera de mí, a todo el universo y a todo el consorcio de seres de luz que me acompañan y que interceden. Como también con los benditos seres de luz ancestrales, como también con los benditos poderes sagrados elementales. Agradecimiento a mi madre tierra, agradecimiento a mi divinidad, a mi alma, a mi magia, agradecimiento a quien ha venido y ha tocado la puerta y ha pedido. O sea, es un agradecimiento, es una satisfacción. Los milagros de cada uno son mis milagros y la felicidad de cada uno de todos vosotros es mi gran felicidad. Por eso, nunca, nunca, jamás en la vida podré ser tan feliz como lo estoy siendo en lo que me corresponde como responsabilidad que tengo como maestro milagroso, como maestro de luz, como pionero de luz, como mago blanco, porque llevo todos los poderes, capacidades y atributos de mi padre Miguel Arcángel y mi madre Miriam, son mis padres cósmicos, donde llevo la destrucción del mal, llevo la energía de la salvación, llevo la luz, el amor, la confianza, la energía del nuevo consciente y el gran poder de la riqueza de espíritu en el gran despertar. Esa es la verdad. Si usted está listo y preparado, si usted está lista y preparada, ven hacia el ser que yo soy quien saciará tu ser. Vamos a vivenciar el evento juntos, vamos a obrar los milagros juntos. Por Jesucristo nuestro Señor, hecho está. En este momento, en este segundo, aunque sea unos segundos o un minuto, ustedes sintiendo esta frecuencia donde ya tengo mi rayo del corazón activado con los cristales de Ana, Elisir y Osan, los cristales de la luz, del amor y de la sanación, activando el rayo del corazón, voy a dirigir mi rayo del corazón a todos los que estén conectados en este momento y me den el permiso para girarlo hacia el lado izquierdo de su cuerpo etéreo, de su cuerpo de luz. En este momento, puede usted sentir esta fuerte transmisión magnética de sanación que se le va a llevar. su mano derecha en este momento la van a poner en la parte del cuerpo que más lo necesite. Bien que tengan una presión, un dolor, un bloqueo, una codificación, algún nudo, algún malestar, algún tipo de enfermedad. Son mis manos tus manos poderosas. vamos a poner en las manos donde ustedes las deban y las tengan que poner. Mírenme a los ojos. no hagan nada, simplemente ábranse a recibir esta transmisión magnética de bendición y en este momento irá desapareciendo toda esa energía de bloqueo, de malestar o de sufrimiento, cualquier tipo de conflicto interno, de preocupación. Así os voy a llevar esta energía en este momento a vuestras células, a vuestro cuerpo físico, a vuestro cuerpo mental, a vuestro cuerpo emocional y a vuestro cuerpo espiritual. Sigan centrados en su aliento, en su respiración, siempre poniendo la mano donde ustedes más lo necesiten. y con esta gran bendición retiramos el rayo del corazón y yo les bendigo como Jesús bendijo el pan y como Jesús bendijo el vino, yo les bendigo con esta gran bendición de sanación para que así llegue a ustedes de la forma más bendita, bella y adecuada para su mayor bien donde malo necesiten en su equilibrio perfecto. Y así los entregamos a las manos de nuestro espíritu, de nuestro yo multidimensional para que nuestra divinidad, nuestros ángeles personales lo conecten en el aspecto conector. Hecho está. Ahora sí. ¡Wow! Pueden hacer una respiración profunda. Y va a comenzar a cambiar todo a cambiar. Después de esta buena energía que nos has dejado a todos y esta sanación, maestro, nos tenemos que despedir ya hasta la semana que viene. ¿Dónde vamos a ir? Nos tenemos que despedir. Me da tristeza tener que despedirme ya también de mi compañera, mi bella compañera, mi bella compañera que estará conmigo la semana próxima, me imagino, ¿no? Sí. Aquí en la cocha del sol también. Perfecto. Estaremos siempre, siempre hemos estado en un plano mayor. Estamos y estaremos. Aunque no lo hubiésemos sabido, pero el alma sí lo sabía. Por eso que tenemos que vivenciar y ver las cosas para creerlas. Pero mira, todo va sucediendo. Sí. Todo va sucediendo y todo puede suceder si usted lo permite. Vamos a permitir, si dan el permiso, si me dan el permiso con plena confianza, que mi bendita alma le lleve los milagros a su vida. Yo estoy listo y preparado. Peso terrestre desaparece. Luz aparece. Y no olviden que cada vez que yo les miro, yo sé que somos el amor de Dios. Con amor nos despedimos hasta el próximo programa la semana que viene. No se los pierdan porque como siempre habrá grandes, grandes bendiciones para todos ustedes. Os amo y en el lenguaje de los Elohim os los voy a decir que es añío, GBODRAC. Os amo inconmensurablemente. Y a ti también, ¿eh? Y yo a ti. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Nos vemos de nuevo la semana que viene con mucho más contenido. Un beso muy fuerte. GBODRAC.